Rosario, Sinaloa, una persona muerta y una herida de gravedad, así como miles de pesos en daños materiales, fue el saldo de un accidente a pocos metros de la comunidad de Emiliano Zapata, mejor conocido como La Vía. Lee también, civiles enfrentan a policías y militares en Badiraguato Marco Antonio, de 17 años de edad, fue quien resultó herido. El joven maniobraba una motocicleta color negro con verde, marca Itálica, Motor 200. Lugareños señalaron que era de la comunidad El Pozole, la persona que falleció, quien hasta estos momentos no ha sido identificada, conducía una motocicleta Itálica color negro. Lee también, con más de dos kilos de goma de opio es sorprendido en carretera. Personas que se acercaron al lugar señalaron que tenía su domicilio temporal en El Pozole, pues en esta época viene a trabajar en un empaque cerca de la comunidad de Emiliano Zapata. El joven quedó a un lado de su unidad, boca arriba, en medio de uno de los carriles, y aún con sus botas de plástico blancas. Comentaron que diariamente acudía a dejar a un compañero a la comunidad de Cajón Verde y se regresaba a El Pozole. Las primeras versiones indican que ambas motocicletas circulaban rumbo a la comunidad de Emiliano Zapata, pero una camioneta que venía rebasando les pegó de frente, y su conductor se dio a la fuga.